Hoy día viernes 28 de julio estoy remitiendo una minuta de comunicación al Ejecutivo y también así un oficio externo hacia la Policía Boliviana Nacional que está al mando a nivel departamental del Coronel Holguín para que se tome una acción inmediata ante el avasallamiento nuevamente que se está dando en la V285, Distrito 7 de la ciudad donde son predios que en su momento nosotros como Consejo Municipal a través de la Comisión de Planificación obtuvimos respuesta del Ejecutivo donde indica que son predios de dominio municipal en su totalidad son 78 hectáreas que en la primera vez quisieron ser avasalladas y hubo una acción conjunta con todas las unidades del Ejecutivo Municipal con presencia de mi persona como legislador con apoyo de la Policía Boliviana Nacional y se pudo recuperar el predio en fecha 27 de diciembre donde se hizo presencia, se dejaron letreros que eran terrenos municipales, que son terrenos municipales y estaba totalmente prohibido el ingreso para cualquier persona ya que estos predios, según documentación de la Secretaría de Planificación son lagunas, es un predio para lagunas de regulación de aguas fluviales entonces, al tener toda la documentación en regla y sobre todo, al haber un proceso penal abierto para los avasalladores y antiguamente hay uno de ellos presos y hay dos prófugos hoy, lo que le pedimos a la Policía Boliviana Nacional es que como existe flagrancia de este hecho que actúe de manera inmediata para la respectiva aprehensión de todas estas personas que están queriendo atentar contra un pulmón de Santa Cruz como es la V285 que está destinada a ser una laguna de regulación una laguna que mucho necesita Santa Cruz no nos olvidemos de la Laguna Claracuta y otras que han sido también avasalladas y es por eso que Santa Cruz no aguanta una lluvia ni de 10 minutos y ya estamos inundados ¿por qué? porque hay gente realmente inconsciente que se está queriendo apropiar de este tipo de predios que son de dominio municipal y que es para todos los cruceños es por ello que estoy enviando este oficio externo al Comandante Departamental de la Policía para que de manera inmediata tome acción en conjunto con el Ejecutivo Municipal donde le estoy remitiendo una minuta de comunicación para que la unidad jurídica de la alcaldía también actúe, continúe con el proceso que ya está abierto se dé con estos autores y se siente de una vez la mano que ya no solo se coloquen los letreros los letreros pueden existir pero necesitamos ver la forma de garantizar que esos predios ya no sean más loteados porque no ha pasado ni medio año para que otras personas estén queriendo incurrir en este delito entonces en mi condición de concejal al lado la tengo a la subalcaldesa del Distrito 7 quien también ha iniciado todos los procesos esperemos que con apoyo de la Policía Boliviana Nacional podamos recuperar en la próxima semana o en las próximas horas este pulmón de Santa Cruz muchísimas gracias así como ven señores vecinos así como ven el trastorcito ya está habilitando las calles para que podamos llegar a nuestros lotecitos sin ningún problema con nuestros propios vehículos así como lo ven está trabajando necesitamos su aportación señores vecinos esto es un hecho ya esto es un hecho ya entonces necesitamos la aportación de todos los vecinos para apagar la máquina hay que apersonarse señores vecinos hay que apersonarse a ver estar en contacto con Don Marco para que podamos dar nuestra aportación nuestro granito de arena para el tema de la máquina así como lo ven está trabajando el trastorcito acá vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver